Muy consternado se encuentra el colectivo de bicicletas Bellocicleta tras las amenazas que ha recibido su coordinador, el coordinador de esta organización que promueve recorridos en bicicleta por este municipio. Este joven se siente muy inseguro tras haber recibido llamadas amenazantes, una golpiza y también persecución en moto, como lo denuncia. Está llamando la atención de las autoridades. El colectivo de bicicletas de Bello pidió la protección de las autoridades tras amenazas a su director. Hace aproximadamente cinco semanas he recibido llamadas y presencia de hombres en moto donde hacen referencia para que deje de rodar con bellocicleta, para que deje de sacar los ciclopaseos. Después de una golpizada por varios hombres, las llamadas telefónicas son continuas. Y ha recibido varias llamadas donde son persistentes en el lugar donde soy, la ropa que tengo puesta y recalcan que bueno que haya dejado de montar en bicicleta. El hombre que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía espera que las investigaciones se adelanten lo más pronto posible y asegura que esto no parará los recorridos en bicicleta por el municipio.